Buenos días a todas y a todos. Egunon, empezamos el pleno convocado para el día de hoy, 16 de enero del 2020, con el siguiente orden. Primero, la votación para el punto de la urgencia. Os ha llegado la declaración institucional. Hemos tenido dos reuniones con el tema de la violación del día 29 de noviembre a una chica de Orcoyen. También necesitamos aprobar la personación en este pleno, la personación del ayuntamiento como acusación popular en el procedimiento y la aprobación de esta declaración institucional para trasladarla a la Federación de Municipios y Consejos y a la prensa para que se difunda. Bueno, la prensa yo creo que en su día ya se aprobó para el día de la concentración y demás. ya es esto, pero bueno, se quedó para trasladarla a la Federación y que a su vez se traslade a todos los municipios de Navarra. Entonces, pues votamos, si os parece, la urgencia para incluirlo. ¿Todos de acuerdo y todas? ¿Vale? Bien. Pues lo pasaremos al punto número 5. Vale, pues vamos al orden restablecido. En el punto número 1, aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria del 19 de diciembre del 2019. Algo que decía el acta. Nada. En el punto número 2, aprobación definitiva del estudio de detalle en la parcela 1470.1 del polígono 1. No, 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 no. A ver, visto el expediente de aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela 1470.1 del polígono 1, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, estimar las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición y requerir el texto refundido del estudio de detalle. Segundo, aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela 1470 de conformidad con el informe del arquitecta municipal. Vale, ahí, lo de técnica no. No obstante, la corporación actuara según su superior criterio. Vale, ¿algo que decir? ¿A la aprobación definitiva del estudio de detalle? Nada, nada, pues de acuerdo. Oye, por cierto, deciros que no está Erika ni Karol porque Erika estaba llamando, ¿no? Me ha escrito un e-mail de eso que por cuestiones personales que no puedo... Y Karol le operaban al hijo hoy a la mañana de... O una cosa de garganta o una... Y entonces no podía venir por eso, hay que que sepáis. Se me olvidó deciros al principio. Pues eso, en el punto número 2 todos de acuerdo y todas, ¿no? Bueno, pues al punto número 3, la aprobación definitiva del estudio de detalle en la parcela 1557.1 del polígono 1. Viste el expediente de aprobación inicial del estudio de detalle en la parcela 1557.1 del polígono 1, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle en la parcela 1557. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir? Nada, tampoco, de acuerdo. Unanimidad. Venga, pues pasamos al punto número 4, modificación presupuestaria 1 barra 2020. Por unanimidad de los presentes en la comisión general única, se eleva a pleno el siguiente dictamen. Primero, la aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 1 del 2020, que es inversiones de piscinas municipales financiado por remanente de tesorería por recursos afectados. Bueno, ya hablamos a qué se refería en la comisión, es un bypass que le van a hacer a la climatización para que cuando esos días de mucho o más calor de lo normal en días de primavera y otoño, se suele dar esa casuística, pues poder climatizar acorde con las necesidades, en el supuesto caso de que la temperatura interna de la piscina cubierta, pues suba, que subía bastante. Entonces lo que quieren hacer es un bypass. Han estudiado la solución, tanto los servicios técnicos del ayuntamiento como la ingeniería que proponen la solución. Proponen esta solución como la mejor y ya lo hablamos en comisión y se trae la modificación presupuestaria para habilitar la partida presupuestaria para gastar en esa pequeña ejecución de lo que hay que hacer en la maquinaria de la climatizadora. Bueno, a nosotros nos parece increíble, nos parece una acusada que un año después de que se haya hecho la obra de la cubierta, pues se tengan que hacer ahora una modificación, sobre todo porque nos parece que se tenía que haber previsto desde un principio porque no es que haya cambiado ni la orientación de la piscina, ni el clima ha cambiado tanto del año pasado a este, ni, bueno, y además es que en la propia comisión la técnica dijo que, bueno, que no se sabía si iba a hacer falta. Bueno, pues a nosotros nos parece que ese tipo de cosas se tenían que haber previsto y además nos parece que no se va a solucionar el problema de una manera definitiva puesto que en el mismo estudio se reconoce que se va a tener que seguir abriendo la cubierta algunos días. No es cierto que de todas maneras algo hay que hacer porque, pues eso está claro, así que, bueno, pues nuestra postura será abstenernos. Muy bien. Entonces vamos a votar. Votos a favor de la modificación presupuestaria en el punto número 4. Cuatro votos a favor. Votos en contra. Abstención. Cuatro. Vale, gracias. Se te va la mano, Cristina. El punto número 5. Decisión sobre la personación en el proceso como acción popular y declaración institucional. Lo que hemos hablado. Si queréis, no sé si queréis que leamos la declaración para que quede constancia en el Pleno. Pero por empezar con la personación, hemos tenido, a raíz de los acontecimientos del 29 de noviembre, se ha generado un procedimiento judicial en contra de los acusados. Y, bueno, pues hemos tenido varias reuniones, los diferentes grupos, representantes de los diferentes grupos políticos, y hemos decidido, pues, personarnos en el proceso penal para ejercer la acusación popular. Y, bueno, que de alguna manera nuestras mujeres y, en este caso, la víctima de este caso, en este caso, pues de alguna manera se sientan arropada por la acción del Ayuntamiento, ¿no? Yo creo que en las diferentes reuniones, bueno, ha habido diferentes criterios a la hora de cómo nos íbamos a personar, pero al final, entre todos y todas, hemos decidido, pues, personarnos, contratar a un abogado y un procurador y personarnos en el proceso penal. Y con la declaración, pues, al final no deja de ser la declaración que se aprobó con el añadido del último punto donde se dice que personarnos con el Ayuntamiento con el proceso judicial. Y lo que digáis, si queréis decir alguna cosa. ¿Queréis decir alguna cosita? Sí. Bueno, nosotros la verdad es que nos alegramos porque, bueno, nuestra postura ha sido clara desde un principio y nosotros estábamos desde un principio, pues, claramente a favor de que nos personáramos como acusación popular. Bueno, pues, porque nos parece que el Ayuntamiento debemos dejar claro que en este pueblo no toleramos este tipo de actitudes y, bueno, debemos arropar a todas las vecinas de este pueblo y especialmente a la víctima. Y, bueno, nos parece que, bueno, pues, creamos un precedente. Vamos a ser el primer Ayuntamiento que lo hagamos en Navarra y, bueno, pues, nos parece que es una muy buena postura. Pues, muy bien. Con la declaración, nada que objetar tampoco, ¿no? Entonces, todos y todas de acuerdo, ¿no? Vale, una niñez. Deciros que estuve con... Una de las cosas que se nos requirió también era estar con la familia. Ayer estuve con la madre, ya le trasladé, tanto la personación del Gobierno de Navarra como la del Ayuntamiento. Y, bueno, pues, se vio contenta y, bueno, estuve también con la madre y con la hija. Vale. Pues, de acuerdo, pasamos al punto número 6, resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía que van de la 563 del 2019 a la 5 del 2020. ¿Algo que decir de las resoluciones? Nada. Ahora os informaré sobre la resolución que preguntasteis el otro día. En el punto número 7, información de alcaldía, varias cosas. Por ejemplo, por empezar por lo de la resolución, que era la resolución número 540 barra 2019, donde se aprobaba el expediente de liquidación de presupuestos del Ayuntamiento de Orcoy en el ejercicio 2018. Bueno, lo hemos consultado con Intervención. Intervención dice que es una tramitación normal que se hace. Una cosa son los presupuestos del Ayuntamiento, o sea, la liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento. Y otra cosa es la cuenta general del Ayuntamiento, que son cosas diferentes. En la cuenta general están las cuentas del Ayuntamiento y las sociedades dependientes del Ayuntamiento. En este caso, por ejemplo, la sociedad de Iturgaín. Entonces, la liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento de Orcoy en el ejercicio 2018 se hace a través de esa resolución y la cuenta general es la que se lleva a la Comisión General de Cuentas, se aprueba, se pone en exposición pública y luego se aprueba en el pleno. O sea, que eso debe ser una tramitación, debe ser no, es una tramitación más o menos, es una tramitación normal que se hace siempre a expensas de acabar aprobando la cuenta general del Ayuntamiento en el seno del pleno del Ayuntamiento a través de la comisión, de la exposición pública y de la celebración del pleno para su aprobación. Más cosas. Ya tenemos presupuesto y se ha hablado en varias ocasiones con el lagarto para quitar los chopos del río. En vez de uno había dos, entonces vamos a quitar los dos de un viaje. Hemos tenido ya la primera toma de contacto con Tracasa para el plan de control tributario. Para, os sé si os acordáis, firmamos un convenio con el gobierno de Navarra y Tracasa nos va a hacer el... Bueno, se van a empezar por una serie, hay que tomar una serie de decisiones con respecto a qué... Hacia dónde vamos a ir dirigiendo un poco la artillería. Inicialmente la idea que tenemos es empezar sobre todo con el tema del IFIO, con el tema de las... No, con el IAE. Con el IAE, con las empresas mayores, porque al final si vamos tirando tiricos, pues igual no acertamos mucho, sino vamos a empezar con las empresas más grandes, vamos a incidir ahí, con el tema de las suministradoras de gas, luz y demás. Y luego con los temas del IFIO pues está más complicado, pero bueno. Habrá que sepáis que ya se está poniendo en marcha el plan de control tributario, ya estamos firmando las primeras autorizaciones de inspección y bueno, para que sepáis que eso va adelante. Que también estamos con la obra de Rafael Alberti, la famosa obra de las filtraciones de no sé qué. Ya están nuestros trabajadores doblando el riñón, nunca mejor dicho. Otra cosa que han empezado la obra de carretera Chauri, la delantera de Faurecia, que es una de las obras que tenía pendiente hacer MAPSA para la adecuación del tránsito peatonal en esa zona. Que ya hemos mandado, ya localizamos la moción de lo de la huelga del cambio climático, en que el pleno se celebró, etc. Ya la hemos remitido a los medios de prensa, colocaremos el, ya tenemos el bando, o sea que lo colocaremos un día de estos. Y como os he dicho, ayer estuve con la familia de la chica de la violación y bueno, ya hablé con ellas, les transmití nuestra disposición a echarles una mano en cualquier caso, en cualquier necesidad que tengan relacionada con este tipo, con el caso en cuestión. Les transmití nuestra personación, les transmití la personación del gobierno de Navarra y bueno, pues ella, como os digo, se vio satisfecha. La madre, la madre la viva, gente fastidia de ella, pero bueno. Y nada más, no tengo más que decir. Si me acuerdo de alguna cosa os iré diciendo sobre la marcha. Pasamos al 8, mociones. Bueno, pues argumentar, por favor, la urgencia. Sí. Bueno, para nosotros, bueno, hemos estado esperando a ver si algún otro grupo decidía traer este tema, pero visto que no lo ha traído nadie, pues bueno, hemos decidido presentar nosotros una moción. Bueno, para nosotros la urgencia está clara, puesto que la huelga general, bueno, es una moción, ante la convocatoria de huelga general que hay el 30 de enero, promovida por la Carta Social y el movimiento de pensionistas, y bueno, hay un montón de sindicatos y entes sociales, y bueno, pues por unas pensiones laborales y unas vidas dignas. Entonces, visto que el 30 de enero es la huelga y no hay pleno antes del 30 de enero, pues que nos parece que la urgencia es clara. Y bueno, pues la moción se trata sobre ofrecer facilidades. Nos parece que tenemos que presentar esta moción para expresar nuestra adhesión a la huelga, para ofrecer facilidades a las personas que trabajan en este ayuntamiento, para que puedan adherirse a la huelga, y luego para adherirnos nosotros a la tabla reivindicativa acordada por la Carta Social y el movimiento de pensionistas. Así, bueno, pues se trata de exigir al gobierno que se ha constituido en Madrid una serie de medidas, como la derogación de los recortes que se han hecho para las pensiones, derogación de reformas laborales, y luego pues al gobierno de Navarra también exigirle una serie de medidas urgentes para que se implante una pensión mínima de 1.080 euros, la implantación de un sueldo mínimo de 1.200 euros mensuales, y bueno, que se lleven a cabo una serie de medidas para promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres, de pensiones y otra serie de medidas. ¿Votamos la urgencia? ¿Te parece? ¿Te parece? Votos a favor de la urgencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿alguien más? Cinco. ¿En contra? Nadie. ¿Abstenciones? Tres. Vale. Pues venga, ahora defiendo un poco la... ¿Huella la has defendido a la vez que la has presentado? Sí. Bueno, pues si queréis os la leo. Venga, va a ver. Cristina Indabrea Bravo, concejala del Ayuntamiento de Orcoyen, con domicilio y el habitual y correo electrónico orcoyen, bildu arroba hotmail.es, en nombre propio, en representación del grupo municipal de EH Bildu Orcoyen, como mejor proceda en derecho, digo, ante la convocatoria del 30 de enero de una huelga general por unas pensiones laborales y unas vidas dignas y la celebración del próximo Pleno Ordinario de enero 2020, venimos a presentar la siguiente moción, por la que se propone al Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde expresar nuestra adhesión a la huelga por unas pensiones laborales y unas vidas dignas, ofrecer facilidades a las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Orcoyen para que puedan llevar a cabo la huelga por unas pensiones laborales y unas vidas dignas, adherirse a la tabla reivindicativa acordada por la Carta Social de Euskal Herria y el Movimiento de Pensionistas y, por consiguiente, exigimos al Gobierno que se ha constituido en Madrid la derogación de los decortes para las pensiones aprobadas en las reformas de 2011 y 2013, derogar asimismo las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, que transfiera inmediatamente las competencias sobre la seguridad social y las políticas pasivas de empleo. Igualmente, exigimos al Gobierno de Navarra que establezca urgentemente medidas para la implantación de una pensión mínima de 1.080 euros, que ponan en marcha medidas para la implantación de un sueldo mínimo de 1.200 euros mensuales, que lleven a cabo la labor de promoción necesaria para priorizar la ultraactividad indefinida en los convenios colectivos y la aplicación de los convenios territoriales por encima de los convenios estatales, garantizar el derecho de volver vivos vivas al trabajo, ampliación de las plantillas de inspección laboral hasta su equiparación con las de la Unión Europea y puesta en marcha de planes de acción contra los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, puesta en marcha de medidas favorables a un ámbito propio de relaciones laborales y protección social, la aplicación de medidas concretas para la eliminación de la brecha salarial y la brecha en las pensiones entre mujeres y hombres, la promoción de empleo estable y el establecimiento de sanciones para el fraude en las contrataciones, la puesta en marcha de medidas para la reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción del sueldo, eliminación de las jornadas parciales impuestas que se aplican sobre todo a las mujeres, desarrollar servicios públicos y al mismo tiempo eliminar los recortes establecidos, garantizar que en el momento de la contratación no exista ninguna discriminación por motivo de sexo, origen, ideología, identidad sexual, diversidad funcional o actividad económica, establecer cláusulas sociales en todas las contrataciones administrativas. Esta resolución será pública para conocimiento de la ciudadanía de Orcoyen y será remitida al Gobierno de Navarra, a la delegación del Gobierno español en Navarra y a los medios de comunicación. Vale, ¿algún que decir? Nosotros, bueno, al menos yo pienso que esto... Bueno, está muy bien, ¿no? Todos queremos que la cosa vaya siempre a mejor, no a peor, pero no veo yo por qué nos tenemos que adherir a la sala de reivindicaciones de Euskal Herria. Estamos aquí en Navarra, en España. No veo yo por qué nos tenemos que adherir a esa sala. Por lo tanto, yo estoy totalmente en contra de que esto sea así de esta forma. Pues hace una propuesta para que todos sepamos en qué estarías de acuerdo y de qué manera. Ya no estoy diciendo que se quite eso. O sea, que se quite la frase, carta social de Euskal Herria. Sí, claro. Es que tenemos nuestro propio sistema para podernos adherir a lo que queramos y donde queramos. Pues explícanos primero lo que es la carta... Eso. Eso va a empezar. La carta social de Euskal Herria. Me arriesgo de equivocarme en algo. La carta social de Euskal Herria, uno junto al convivimiento de pensionistas son los convocantes de la huelga o los promotores principales de la huelga a la que luego se han sumado distintos sindicatos y colectivos sociales. Y la carta social de Euskal Herria son el conjunto de medidas sociales que han acordado entre los distintos participantes en ese foro y los pensionistas que vienen recogidos en la moción. Este texto es íntegro de los convocantes de la huelga que se ha enviado a distintos colectivos y a distintos ayuntamientos y administraciones públicas. Con lo cual, no es nuestro texto, es su texto. Nosotros ya vamos a adherirnos a ese texto con lo cual entendemos que no somos quien para modificar ninguno. Nuestra propuesta es en estos términos y así la mantendremos. Hombre, independientemente de lo que sea la carta social de Euskal Herria, yo creo que el resto, desde mi punto de vista, todo lo que se dice ahí, yo creo, yo por lo menos estoy súper de acuerdo en todo lo que pone. Me da igual que se llame, carta social de Euskal Herria o la carta social de los derechos laborales de las personas residentes en Navarra y la comunidad autónoma vasca. Me da absolutamente igual. Te quiero decir que a mí, desde el punto 3.1 hasta el 3.2 íntegros, me parece todo fenomenal. Yo no creo que no le podemos poner ninguna pega. Sobre todo salvaguardando los intereses de trabajadores y trabajadoras y en este caso especialmente lo de pensionistas, las personas mayores, que son los que empezaron las reivindicaciones. ¿Algo más? ¿Pasamos a votar? Yo insisto que no veo razón de que no se pueda eliminar este punto porque lo demás queda totalmente, perfectamente intocable y es aceptable, naturalmente que es aceptable, pero que lo hagamos por nosotros mismos, no por los demás, sin adherirnos a ningún sitio, sino lo que nos tenemos que adherir es precisamente a los trabajadores y todas estas personas que están cobrando unos sueldos de miseria en algunos casos. A eso es a lo que tenemos que adherirnos. Pero a través de qué nos tenemos... Miguel Ángel, yo entiendo que esas personas que tú dices son las que han creado la carta social de Euskal Herria. Le han llamado así como le podrían llamar de otra manera. Eso es lo que yo he entendido de la explicación que se ha dado. Son diferentes colectivos que se han unido para realizar esa carta social. Son los colectivos pensionistas, son diferentes sindicatos y le han puesto ese nombre. Y la moción va dirigida a adherirnos a su reivindicación y a la huelga convocada por ellos. Es que la huelga está convocada por ellos. Entonces, a ello vamos. Pero bueno, podemos perfectamente hacer todo lo que viene en la moción sin tener que adherirnos a ningún sitio. Sino simplemente nosotros vamos y contribuimos. Pero estamos pidiendo adherirnos a una huelga que se celebra el 30 de enero que está convocada por la carta social de Euskal Herria. Que ya te entiendo, Cristina, que ya te entiendo, pero oye, te estoy diciendo que también podemos ir a esa huelga sin estar apoyando a escritos a ninguna otra cosa, sino como nosotros mismos. También podemos ir. ¿O no? Ya está. Le pongas o le quites la palabra Euskal Herria. Ya ha quedado claro que es lo que te molesta. ¿Se va a seguir llamando igual? No, no, no. ¿Se va a seguir llamando igual carta social de Euskal Herria? Le hizo. No es que me moleste. No es que me moleste. No me molesta. Es que no existe. Yo creo que no es el contenido de la moción de Batir sobre el concepto Euskal Herria. Lo hemos escuchado mil veces sus afirmaciones. Yo creo que, con nuestra opinión, nos va a mantener como se ha presentado. Venga. Votos. Antes hemos votado la urgencia. Esta era la urgencia. Votos a favor de la moción. Seis. Votos en contra. Abstenciones. Dos. Vale. Otra. Vale. Venga, la urgencia. Bueno, pues la urgencia está en que hay una solicitud del grupo de vecinos y vecinas que organiza carnavales en Orcoye. Que, por cierto, en el escrito que nos han hecho llegar y que se presentó en el ayuntamiento se solicitaba que se informase al resto de grupos municipales. No se nos ha trasladado nada al respecto, pero bueno, como nos ha llegado por otra vía, lo que queremos es, en este pleno, mostrar nuestro apoyo a ese grupo de vecinos y vecinas. No es el último pleno antes, pero por tiempo sí es el último, porque el otro es muy cerca de la fecha y se están preparando ya todas las actividades. Entonces, lo que proponemos, o lo que venimos a proponer es que se colabore con este colectivo en una cantidad de 1.500 euros, puesto que la respuesta que se ha dado desde la alcaldía o no sé quién ha tomado la decisión, el equipo de gobierno o quién haya respondido, se les contestó reduciendo la aportación respecto al año pasado en casi un 30%, con lo cual nosotros entendemos que hay que apoyar, o sea, una actividad nueva que por tercer año consecutivo muy transversal, muy plural, que probablemente de las actividades que se organizan sea la más participativa de las que hay con un montón de gente organizando actividades, poniendo su tiempo libre. Entonces, creemos que desde este ayuntamiento se debe apostar y apoyar esa actividad, con lo cual, pues eso, como proponemos la cantidad de 1.500 euros, estamos abiertos a acordar otro tipo de cantidad, pero sí que no estamos, o sea, no estamos porque se reduzca la cantidad que se ha aportado el año pasado. De acuerdo, votamos la urgencia, votos a favor de la urgencia. Unanimidad, anota, ¿no? Queda suficientemente argumentada o queréis decir algo más. Yo creo que sí, pues es un poco, se propone 1.500 euros, pero no voy a repetir. Vale. Ahora os voy a dar... Se propone 1.500 euros, pero estamos abiertos a que se reduzca la cantidad. Os voy a dar la explicación de por qué 750 euros y no 1.050 o 1.500. Vamos a ver. El año pasado el ayuntamiento de Hercoyen a raíz de la solicitud de este colectivo que he estado organizando, lleva dos o tres años organizando carnavales, tomó la decisión de ceder las mesas y los bancos, ceder las instalaciones y pagar la charanga. Esa es la decisión que tomó el año pasado el ayuntamiento. El ayuntamiento, estas explicaciones se las he dado a ellos por correo electrónico, porque luego vino a raíz de la reunión que se tuvo el otro día, que te informé de la resolución que iba a firmar. ¿Eh? Pasillo, que te pregunté si ya había respuesta porque ya... Pero bueno, tanto la técnica de deportes como la concejala como yo sabíamos perfectamente cuál era la resolución que se iba a tomar y yo te la trasladé cuando me la preguntaste tal y como era. Entonces, como os digo, el año pasado el ayuntamiento tomó la determinación de, claro, todo eso también conlleva una serie de trabajos de traslado de material de mesa, no sé qué. Bueno, la colaboración que el ayuntamiento brindaba era las mesas y los bancos, las instalaciones y el pago de la charanga. Internamente, la técnica municipal y yo fijamos 600 euros de aportación para el pago de la charanga. Por razones organizativas, la charanga que contrataron no acabó costando 600 euros, sino que acabó costando 1.050 y el ayuntamiento después de haber acordado internamente entre la técnica municipal y yo y ellos sabiéndolo que el ayuntamiento iba a hacer una aportación de 600 euros tuvo que pagar 1.050. O sea que la aportación del año pasado accidentalmente fue de 1.050 pero era de 600. Eso que quede claro. Esas explicaciones a raíz de esa segunda solicitud que ha venido a raíz de la reunión que se tuvo el otro día se las he dado a la persona que me mandó el correo electrónico y efectivamente ella ratifica que las cosas son así. Entonces, visto eso pues no he hecho una resolución de 750 he hecho una resolución de 800 pero la explicación de por qué no se dan 1.050 o 1.500 en este caso que es lo que solicitáis es porque el año pasado la aportación que iba a hacer el ayuntamiento sin entrar a cuantificar el resto económicamente el resto de cesiones era de 600 no de 1.050 que al final se acabó gastando sin consentimiento del ayuntamiento y cuando vino la factura el ayuntamiento tuvo que sufragar los 1.050 entonces ¿este año se va a dar menos que el año pasado? Sí pero se va a dar menos del año pasado porque el año pasado se hizo un gasto que no estaba contemplado como tal en su cuantía entonces yo voy a hacer o sea el ayuntamiento yo el nombre del ayuntamiento voy a hacer una resolución dándoles la cesión o sea al final la cesión de los locales también está consensuada con la sociedad que al final es quien cede el local o quien gestiona la organización y cesión de los locales pero el ayuntamiento va a ceder el material que les haga falta y 800 euros 800 no 750 entonces yo no estoy yo no estoy de acuerdo en los 1500 euros si esta organización al final va desarrollando más eventos se va asentando en su bueno pues igual es cuestión de más adelante darle otra vuelta pero de 600 a 800 este año se ha aumentado 200 euros y ya he dicho la explicación de por qué el año pasado se pagaron 1050 y ya lo podéis comprobar con ellos y con ellas entonces yo no estoy de acuerdo en dar los 1500 euros ¿alguna cosa más? bueno sin más has comentado que una decisión que tenemos el ayuntamiento no el ayuntamiento somos todos y nunca se ha traído propuesta de carnavales para que participemos todos eso por un lado luego respecto a la cesión de polideportivo y materiales nosotros siempre hemos defendido no ahora de siempre que todos eso que los materiales que tiene el ayuntamiento cuando son para uso colectivo y abierto a todos los vecinos se deben de ceder puesto que no olvidemos que es propiedad o sea de todos y todas las vecinas que el ayuntamiento depende de todas y todos los vecinos y bueno pues yo creo que has dejado la postura clara pues nosotros nosotros mantenemos la moción en los términos de aportar 1500 euros el presupuesto o sea la estimación presupuestaria que han mandado que pasaron desde este colectivo al ayuntamiento supera los 2100 euros si no me equivoco de actividades previstas para este año con lo cual queremos que bueno pues que que el ayuntamiento aporte 1500 euros pues está bien y volver a remarcar que nos gustaría que cuando lleguen escritos a este ayuntamiento donde se solicita expresamente que se traslade al resto de grupos municipales pues que se nos traslade por matizar por supuesto que las instalaciones y los y los materiales que tiene el ayuntamiento son de todos y todas eso es claro pero el ayuntamiento tiene la obligación de gestionar y de organizar la utilización de esos materiales porque por esa razón de tres las piscinas municipales podríamos entrar todos cada vez que nos dé la gana todos y todas el polideportivo tres cuartos de lo mismo utilizar las oficinas municipales y los ordenadores y el centro cívico y el salón de actos cuando nos apetezca no el ayuntamiento de acuerdo que es de todos y todas pero el ayuntamiento está en la obligación de gestionar y organizar la utilización de todos esos bienes eso para empezar cuando digo la decisión que toma el ayuntamiento en este caso si yo tengo que firmar una resolución y a mí se me traslada la solicitud como otras tantas en ese momento yo estoy actuando como el ayuntamiento porque tengo potestad para poder hacerlo entonces pues bien habrá cosas que por obligación haya que traer a pleno y otras pues que los puedo resolver yo pues porque las competencias así me lo permiten y vuelvo a insistir se ha ido aumentando la colaboración del ayuntamiento y en este ayuntamiento nunca se ha negado a participar en este tipo de eventos incluso yo les orienté y aún les dije más cosas cuando presentaron las primeras solicitudes para que fueran posibles receptores de otras subvenciones pero no se me hizo mucho caso entonces pues viene a través de una solicitud específica de un colectivo que está sin legalmente establecer que el ayuntamiento colabora con pues con con muy buenas intenciones y con y además congratulándose de que haya colectivos en este pueblo o personas a título individual que quieran organizar determinados eventos y en esa proporcionalmente a eso participamos que que te presentan un presupuesto de dos mil y pico euros y te pueden presentar uno de seis mil entonces pues bueno pues veremos a ver o sea nosotros no nos llegamos y si si sigue esto estableciendo así y hay cierto tradición y asentamiento de este tipo de acciones pues el ayuntamiento irá colaborando pues proporcionalmente a lo que se vaya organizando y si hay que aumentar la cuantía más adelante pero lo que no lo que no me gusta a mí es que se o sea que sabiendo ellos cómo funcionan el año pasado las cosas se diga como este año el año pasado nos dice seis mil cincuenta este año queremos queremos más o queremos por lo menos lo mismo no las cosas ellos saben perfectamente qué pasó con la charanga y saben perfectamente de qué dinero contaban entonces se vino con una charanga que valía más y el ayuntamiento la sufragó y se cayó entonces nosotros votaremos en contra vamos a pasar a votar votos a favor de la propuesta a través de la moción de Bildu cuatro votos en contra decir que todo esto también la concejala de cultura y deporte y la técnica son conocedores claro conocedoras en este caso vale alguna hay que volver a votar ah perdón 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 joder que es verdad venga pasamos a votar por segunda vez votos a favor de la moción cuatro en contra vale vamos a pasar al punto de ruegos y preguntas si tenéis alguna cosa venga si os podemos contestar ahora os contestaremos si no a ver lo primero se nos se nos bueno se nos dijo el otro día al finalizar la comisión así como dejándolo caer que habían ocurrido unos hechos de robos y vandalismos en el colegio San Miguel entonces nos gustaría saber eso también nos iba mira eso es una cosa que no me había olvidado decir nos gustaría saber si se ha presentado la correspondiente denuncia y bueno un poco que se nos dirán detalles de que ha ocurrido exactamente y los daños pues vamos a ver la denuncia se ha hecho ¿no? la iba a hacer Roberto se estuvo se ha tardado un poco en poner la denuncia porque no se sabía exactamente todos los daños que había habido había que hacer una recopilación de los daños que había habido para hablarlo con el seguro y ver si hacía falta si eran pocos igual no hacía falta tramitar la denuncia pero bueno al final como se ha hecho una relación de daños y parece ser que ha habido pues entre sillas de profesorado han pintado alguna pantalla de esas digitales han roto alguna cosa han hecho alguna pintada bueno ha habido bastantes cosillas pues no muy 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 graves pero si que es si que ha si que ha si que ha habido cosas entonces se tramitó la denuncia el otro día esto parece ser que han sido parece ser esto es todas suposiciones por lo que nos ha ido llegando pues jóvenes o chicos y chicas que suelen estar en el entorno del patio del colegio San Miguel que esto habría sido aproximadamente los últimos días de año o los primeros del del presente y debieron entrar por una de las ventanas de planta baja en el lado donde está el parque parece ser que no parece ser que no rompieron la ventana no rompieron el cristal forzaron algo la ventana y entraron pero no parece ser que era alguien que fuera a robar era alguien que pues alguna trastada de estas infantiles juveniles que la trastada pues ha costado pues varias pues eso que se han generado varios desperfectos en el colegio entonces vinieron los trabajadores del ayuntamiento yo les mandé a hacer una serie de fotos pues para hacer pues una primera valoración y entonces luego pues a raíz de esa valoración más un informe que ha pasado Vicky del colegio pues que al final el uso el mismo el propio uso del colegio pues ha ido sacando cosicas ha faltado algún estuche algún crío bueno algún juego algún juguete alguna cosa y bueno pues se tramitó la denuncia el otro día bueno luego como ya dijimos en comisión y nos parece importante la imagen que da este ayuntamiento por recordar que ante la salida del pliego de la contratación de orquestas para fiestas bueno pues que se incluya una cláusula o algún tema sobre el tema de la vestimenta y bueno y la actitud de las orquestas en fiestas sobre todo en horario infantil sí o sí y ver cómo se puede hacer para que en horario de madrugada pues también se tenga un tema un tema un poco complicado pero bueno algo intentaremos reflejar algo en el pliego que les dé a entender que hay que tener cuidado con determinadas actuaciones bueno y por último hoy ha salido en el BON la convocatoria de ayuda a las obras en las escuelas de 0 a 3 años entonces bueno como hay alguna obras pendientes de hacer pues bueno pues que se le eche un vistazo a ver si vale las 0 y 3 y en y en instituto también las dos creo vale una cosita más sí se sabe o se tiene constancia de alguno o se está haciendo algo para saber quién hizo esas barbaridades en el colegio San Miguel o simplemente nos hemos quedado con ver los daños que se han hecho para pues las denuncias en policía se ponen para que quien tiene que investigar investigue supongo que tiene que investigar la policía pero eso es precisamente si que parece que hay alguna noticia sí que parece que hay algún indicio de la participación de alguna persona en este caso bueno no se sabe si ha sido participado activamente o participar en que los daños sean menores pero sí que ha habido algún indicio de alguna persona que ha estado si no ha participado ha estado cerca y son alumnos en este caso alumnas del propio centro pero como digo para eso se ponen las denuncias habrá un cuerpo policial en este caso foral que tendrá que investigar si tiene que investigar los daños que se han ocasionado y por qué cómo han entrado y etcétera es decir que a día de hoy todavía no tenemos más que nada no prácticamente nada no la policía ya está al corriente y investigará y no sabemos nada vale de acuerdo y el objetivo de eso que pasarles el coste a los que hayan sido lo demás es escoger a quien ha sido para mí vale una pregunta en el consejo de administración de Iturga se aprobó el 22 de noviembre el encargo de realización del estudio de viabilidad de las instalaciones con un plazo de ejecución de dos meses que está a punto de terminarse entonces queríamos saber si se ha presentado como no se ha convocado el consejo ni se nos ha informado no de momento no se ha presentado estará a punto pero no se ha presentado yo sé porque están intercambiando un mogollón de información entre gerencia y la persona que está realizando el estudio pues de accesos de trabajadores y trabajadoras de un montón de historias que necesitarán supongo para hacer para sacar un informe de conclusiones donde se especifique un poco todo ese tipo de resolución sí que nos queda pendiente también la convocatoria de un consejo de administración de Iturgain que Lourdes se lo estoy llamando a un correo diciendo que había que convocar y conforme vayamos teniendo datos os lo iremos trasladando y luego nos queda pendiente todo lo que conlleve la selección de esa persona que vaya a sustituir a Gustavo estamos esperando un poco ese informe para poder así claro por eso vale alguna cosica más pues venga pues levanta la sesión ahí perdona en el último pleno solicitamos información o recordamos que se nos informase y que y que debías de informar del préstamo solicitado en agosto seguimos seguimos esperando la respuesta a las preguntas que hicimos y que se nos dé acceso al expediente no no si yo se lo trasladé a intervención intervención en cuanto a esto se lo pasará está ya ya es conocedor cuando ella que al final es la técnicamente la que domina la situación pues bueno cuando estén las cosas entre Nerea y Maite pues os trasladarán os trasladaremos la información vale venga pues levanta la sesión gracias